Hola, hermanos Saiyajin. Soy Tessitu89 y quiero darles la bienvenida a mi canal, donde exploramos las teorías más impactantes y las historias alternativas más emocionantes del universo Dragon Ball. Hoy les traigo una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Qué hubiera pasado si Goku no se golpeaba la cabeza? Prepárense para descubrir un destino oscuro y lleno de acción, donde nuestro querido héroe toma un rumbo completamente diferente. Así que ajusten sus armaduras a Saiyajin y suban su Ki al máximo, porque estamos a punto de adentrarnos en esta historia épica. Comencemos. La historia comienza en el momento en el que el pequeño Kakaroto, Goku, es enviado a la Tierra por sus padres, Bardock y Jine, poco antes de la destrucción del planeta Vegeta. Sin embargo, en esta línea temporal alternativa, algo crucial cambia. Goku no golpea su cabeza contra una roca. Esto significa que conserva su naturaleza Saiyajin, cruel y despiadada, destinada a cumplir su misión original, conquistar la Tierra en nombre de los Saiyajins. La cápsula Saiyan aterriza en las montañas cerca de la casa del anciano Gohan. El pequeño Kakaroto es encontrado, pero esta vez, nunca sufre la caída que le hace olvidar su misión. Desde el principio, Gohan nota algo extraño. Gohan. Este niño, su mirada no es como la de un bebé común. Es fría, casi como la de un animal salvaje. Kakaroto, incluso siendo un niño, muestra una agresividad inusual. Destruye muebles, caza animales para comer y ataca al propio Gohan en múltiples ocasiones. Una noche, al mirar la luna llena, se transforma en un ozaru, mono gigante, y, en un ataque de furia, asesina de Gohan. Al despertar, no recuerda lo sucedido, pero siente una extraña satisfacción. A medida que crece, Kakaroto perfecciona sus habilidades naturales. Aunque vive en las montañas, no busca amigos ni aprende las enseñanzas humanas. Su único objetivo es volverse más fuerte. Un día, mientras destruye un bosque, se encuentra con un grupo de soldados del ejército Cinta Roja. Soldado Cinta Roja. Un niño. Esto será fácil. Kakaroto no dice una palabra. Su cola ondea mientras salta hacia los soldados con velocidad sobrehumana, eliminándolos en segundos. Kakaroto. Patéticos, esto es todo lo que la Tierra tiene para ofrecer. Este encuentro marca el inicio de su confrontación con el mundo humano. Kakaroto comienza a atacar pueblos y ciudades, buscando desafiar a los guerreros más fuertes que el planeta pueda ofrecer. La noticia de un niño salvaje que destruye ciudades llega a los oídos de los luchadores más fuertes. El maestro Rossi, acompañado de Krillin, decide intervenir. Rossi. Este chico, tiene algo especial. Su energía es más aterradora que cualquier cosa que haya sentido. Cuando Rossi y Krillin llegan al pueblo atacado, se encuentran a Kakaroto rodeado de escombros. Krillin. Oye, niño. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás destruyendo todo? Kakaroto, con una sonrisa sádica, responde. ¿Por qué puedo? Si no puedes detenerme, no tienes derecho a hacer preguntas. Krillin se lanza primero, pero Kakaroto lo derriba con un golpe en el estómago. Rossi intenta usar el kamehameha, pero Kakaroto lo imita al instante, sorprendiendo a ambos. Rossi. ¿Cómo es posible? Ese chico aprendió mi técnica con solo verla una vez. El combate termina con Rossi gravemente herido y Krillin inconsciente. Kakaroto deja claro que su único interés es encontrar oponentes dignos. En el espacio, Raditz recibe informes de una señal de poder anómala en la tierra. Sorprendido, investiga y descubre que proviene de su hermano menor, Kakaroto. Raditz. Así que el mocoso no falló después de todo, es hora de comprobar si está listo para unirse a nosotros. Raditz viaja a la tierra y se enfrenta a Kakaroto, quien reconoce la armadura Saiyajin y sugiere unirse a Raditz. Sin embargo, Kakaroto desafió a su hermano a un combate para demostrar quién es más fuerte. Tras una feroz batalla, Kakaroto derrota a Raditz, pero reconoce el poder de los Saiyajin y decide unirse a su hermano. Juntos planean conquistar la tierra y llamar la atención de los otros Saiyajin, Nappa y Vegeta. Kakaroto. Si los Saiyajin que dice son tan fuertes, no me interesa este planeta. Quiero enfrentarme a guerreros dignos. Pocos días después. Kakaroto y su hermano Raditz, han sumido a la tierra en el caos. Pero en las sombras, algunos guerreros aún luchan por recuperar la libertad. El maestro Rossi lidera la resistencia inicial junto a Bulma, Yamcha, Tenshin An, Chao Zipri Yin. Los guerreros humanos intentan mantenerse unidos, pero su fuerza no es suficiente para derrotar a Kakaroto y su ejército. Tenshin An, tras una reunión con la resistencia. Si seguimos así, seremos aplastados uno por uno. Necesitamos una estrategia, y necesitamos más fuerza. Yamcha. No podemos enfrentarlo directamente. Lo único que conseguimos son derrotas. Si tan solo pudiéramos encontrar una debilidad. La tensión aumenta cuando Kakaroto lanza un ataque directo contra una aldea aliada a la resistencia. En la batalla, Tenshin An y Chao Zipri Yin se enfrentan a Kakaroto directamente, pero este los domina con facilidad. Kakaroto, mirando a Tenshin An mientras lo golpea. Tú eres fuerte, humano, pero no lo suficiente. Si te rindes ahora, tal vez deje que vivas como mi sirviente. Tenshin An, jadeando. Nunca serviré a un monstruo como tú. Kakaroto se dispone a dar el golpe final, pero Rosy y Yamcha intervienen, logrando rescatar a Tenshin An y Chao Zipri Yin en el último momento. La resistencia comienza a perder esperanza hasta que una figura inesperada aparece en uno de sus escondites. La cámara se enfoca en una sombra imponente que cubre a los guerreros humanos. Es Piccolo, quien observa desde una roca cercana. Piccolo, con una voz grave y fría. Así que este es el grupo que intenta derrotar a ese Saiyajin, patético. Rosy, alarmado. Piccolo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Vienes a destruirnos también? Piccolo, sonriendo. ¿Destruirlos? No. Si Kakaroto destruye este planeta, no habrá nada que gobernar. Así que consideren esto, una alianza temporal. La escena muestra un flashback de Piccolo obteniendo las esferas del dragón antes que la resistencia. Ante Shenlong, pide su deseo. Recuperar su juventud para igualar a Kakaroto en poder. Se muestra su transformación en un guerrero más fuerte y rejuvenecido. Piccolo, en el recuerdo. Kakaroto me robó mi derecho a dominar este mundo. Lo eliminaré yo mismo, y cuando lo haga, volveré por ustedes. Piccolo se une a regañadientes a la resistencia, entrenando a los guerreros para maximizar su poder. Su presencia intimida, pero su conocimiento y estrategia son fundamentales para enfrentar a Kakaroto. Mientras tanto, Kakaroto ha tomado el control total del planeta. Durante su reinado, tiene un hijo con una mujer terrestre, Gohan. El joven hereda el increíble poder de su padre, pero siente un profundo resentimiento hacia él por su crueldad y falta de compasión. En una breve escena, se muestra de Gohan entrenando en secreto, golpeando rocas y gritando con furia. Gohan, pensando. Algún día, te derrotaré, padre. Algún día, pagarás por todo lo que has hecho. El día esperado llega y Piccolo Daimao y Kakaroto terminan encontrándose cara a cara. El sol se encuentra en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja mientras Kakaroto y Piccolo Daimao se enfrentan en un terreno desolado. El aire es pesado por la energía que emana de ambos guerreros, pero Kakaroto parece completamente relajado, mientras que Piccolo respira con dificultad, su cuerpo cubierto de heridas. Piccolo Daimao, jadeando, pero decidido. Maldito Saiyajin, ¿cómo puede ser tan fuerte? Yo soy el gran rey demonio, el conquistador de este mundo. Kakaroto, con una sonrisa arrogante. ¿Rey demonio? Solo eres otro insecto que no sabe cuándo rendirse. Pero al menos eres más entretenido que el resto. Piccolo Grundy eleva su aura verde al máximo. El suelo timbla y las piedras comienzan a flotar alrededor de él. Cargando una esfera de energía en cada mano, lanza un poderoso ataque doble directo hacia Kakaroto. Piccolo Daimao. Muere, Kakaroto. Explosión demoníaca. Las dos esferas de energía se combinan y forman una onda expansiva que parece consumir todo en su camino. Desde lejos, Raditz observa, con una mezcla de asombro y burla. Raditz, pensando. Eso debió doler, aunque conociendo a Kakaroto, esto ni siquiera lo hará sudar. La nube de humo comienza a desiparse, revelando a Kakaroto completamente ileso, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en su rostro. Kakaroto, sarcástico. ¿Eso era todo? Esperaba algo más emocionante. Déjame mostrarte cómo se hace. Kakaroto desaparece en un instante, moviéndose tan rápido que Piccolo apenas puede seguirlo. Aparece detrás de él y le da un golpe devastador en la espalda que lo lanza al suelo con una fuerza abrumadora, formando un cráter en el impacto. Piccolo Daimao, gruñendo de dolor. Imposible. Nadie es tan rápido, ni siquiera tú deberías serlo. Kakaroto, descendiendo lentamente hacia el cráter. No es solo velocidad. Es poder, inteligencia, y el hecho de que nací para pelear. Tú eres solo un obstáculo más en mi camino. El golpe final Piccolo, sangrando y de rodillas, no se rinde. Se pone de pie tambaleándose, su mirada llena de odio mientras extiende una mano hacia Kakaroto, reuniendo la última gota de energía que le queda. Piccolo Daimam. No voy a morir aquí. Este planeta es mío por derecho. Kakaroto sonríe con diversión y comienza a cargar un Kamehameha oscuro, su aura roja envolviéndolo como un fuego imparable. Kakaroto, con voz fría. Deja de gritar como un perdedor. Esto termina ahora. Piccolo lanza su ataque final, pero Kakaroto lo contrarresta fácilmente con su Kamehameha oscuro. La energía de Kakaroto atraviesa el ataque de Piccolo como si fuera papel, impactando directamente contra el Namekiano y lanzándolo varios metros hacia atrás. La caída de Piccolo. Piccolo cae al suelo, su cuerpo inmóvil. Apenas puede levantar la cabeza mientras Kakaroto se acerca, pisando con calma los escombros a su alrededor. Kakaroto, agachándose junto a Piccolo. Te dije que no tenías ninguna oportunidad. Pero te daré algo de crédito, al menos duraste más que los otros. Piccolo Daimam, débilmente, con una sonrisa siniestra. Crees que has ganado, pero este no es mi final. Yo, renaceré, y mi descendiente acabará contigo algún día. Kakaroto observa con curiosidad mientras Piccolo Daimam pronuncia un último grito gutural, expulsando un huevo de su boca antes de desplomarse sin vida. Kakaroto lo mira con desdén y patea el cuerpo inerte. Kakaroto, murmurando. ¿Renacer, eh? Hagas lo que hagas, nunca podrás alcanzarme. Raditz interviene desde la distancia, Raditz finalmente desciende y aplaude con lentitud mientras se acerca a Kakaroto. Raditz, sonriendo. Impresionante, Kakaroto. Creo que me equivoqué contigo. Quizás no seas tan inútil como pensaba. Kakaroto, girándose hacia su hermano. ¿Disfrutaste el espectáculo? Porque la próxima vez, podrías ser tú el que esté en el suelo. Raditz ríe, aparentemente sin inmutarse. Raditz. Tranquilo, hermanito. No estoy aquí para pelear contigo, todavía. Pero no olvides quién es el guerrero de clase élite aquí. Kakaroto sonríe con arrogancia mientras ambos Saiyans se preparan para el próximo desafío. Kakaroto. Entonces, será mejor que estés listo cuando llegue ese momento. La escena termina con ambos Saiyans caminando hacia el horizonte, mientras el huevo de Piccolo permanece intacto, brillando débilmente bajo la luz del atardecer. Algún tiempo después de la batalla. La cámara muestra un campamento oculto en las montañas, donde la resistencia ha buscado refugio tras la muerte de Piccolo Daimam. El ambiente es sombrío. El eco de la derrota se siente en cada rincón del lugar. Krillin, Yamcha, Tenshin-an y Chaoz están sentados alrededor de un fuego apagado, con miradas llenas de frustración y resignación. Krillin, cabizbajo. Si Piccolo no pudo detener a Kakaroto, ¿qué posibilidades tenemos nosotros? Apenas sobrevivimos a nuestro último encuentro con él. Tenshin-an, con el ceño fruncido. No podemos seguir atacando sin un plan. Hemos perdido demasiado, nuestros amigos, nuestras fuerzas, pero aún no estamos muertos. Yamcha, golpeando el suelo con su puño. Pero no es suficiente. Nos falta poder. Por más que lo intentemos, Kakaroto siempre está un paso por delante. Maestro Rossi, entrando en la conversación. No hay atajos, muchachos. Si queremos enfrentarnos a él, primero debemos volvernos más fuertes. Es hora de centrarnos en entrenar, en mejorar. Piccolo dio su vida, no dejemos que su sacrificio sea en vano. La cámara muestra de Gohan en silencio, escuchando desde la distancia. Aunque no dice nada, sus ojos están llenos de una determinación silenciosa. Vegeta y Nappa llegan a la Tierra. El cielo nocturno se ilumina cuando dos esferas de luz cruzan la atmósfera, chocando contra el suelo en una explosión que destruye una amplia zona del desierto. Vegeta y Nappa emergen de los cráteres, sus armaduras ahí ya intactas mientras inspeccionan el lugar. Nappa, riendo con arrogancia. Vaya, este planeta apesta. Pero parece que Kakaroto se ha encargado de mantenerlo entretenido. Vegeta, cruzando los brazos. No estamos aquí para juzgar el paisaje. Estamos aquí para ver si Kakaroto tiene lo que se necesita para ser útil a nuestros planes, o si tendremos que deshacernos de él. Nappa sonríe mientras Vegeta escanea el área con su rastreador. Al detectar el poder de Kakaroto, sus ojos se estrechan ligeramente. Vegeta, pensando. Un nivel de poder decente, pero nada que justifique tanta arrogancia. Veamos si realmente vale la pena. La escena cambia a una ciudad devastada, donde Kakaroto está sentado en un trono improvisado hecho de escombros. Al sentir la llegada de los dos Saiyans, sonríe con emoción. Kakaroto. Finalmente, algo interesante. Vegeta y Nappa aterrizan frente a él. Nappa da un paso adelante, sonriendo en forma de burla. Nappa. Así que tú eres Kakaroto, el Saiyajin que se ha tomado este planeta para él solo. ¿Te crees especial por derrotar a un montón de débiles terrícolas? Kakaroto se pone de pie lentamente, con una expresión confiada. Kakaroto. No me importa lo que piensen. Si vinieron aquí para hablar, ya pueden irse. Pero si quieren pelear, estoy más que listo. Vegeta, con una sonrisa. Nappa, ponlo a prueba. Veamos si este guerrero de clase baja es digno de llamarse Saiyajin. Nappa asiente y da un salto hacia Kakaroto, golpeándolo con fuerza en el abdomen. Sin embargo, Kakaroto no se mueve ni un milímetro, su rostro inmutable. Nappa, sorprendido. ¿Qué? ¿Ni siquiera me sentiste? Kakaroto responde con un rápido movimiento, golpeando a Nappa en el rostro y enviándolo volando contra una pared. Nappa se levanta rápidamente, furioso, y carga con un ataque energético masivo. Nappa, gritando. Esto te hará volar en pedazos, Kakaroto. La explosión es enorme, cubriendo toda el área con una nube de humo. Pero cuando se disipa, Kakaroto sigue ileso, sacudiéndose el polvo de los hombros. Kakaroto, con una sonrisa sádica. Eso fue decepcionante. Déjame mostrarte cómo se hace. Kakaroto desaparece y reaparece detrás de Nappa, agarrándolo del cuello y levantándolo como si no pesara nada. Lo lanza al aire y lo golpea con una ráfaga de energía que lo estrella contra el suelo con un estruendo. Nappa, gravemente herido, apenas puede levantarse. Vegeta da un paso adelante, mirando a Nappa con desprecio antes de girarse hacia Kakaroto. Vegeta. Vegeta. Interesante, parece que has superado las expectativas. Pero no te emociones demasiado, Kakaroto. Si realmente eres tan fuerte, entonces tendrás que demostrármelo. Kakaroto sonríe, con los ojos brillando de emoción. Kakaroto. ¿Eres mi próximo oponente? Perfecto. Esto apenas estaba empezando a ponerse divertido. Las auras de ambos Saiyajins comienzan a elevarse, haciendo temblar el suelo a su alrededor. La cámara se aleja lentamente, mostrando el horizonte iluminado por la energía de los dos guerreros, mientras la tensión crece para el enfrentamiento que está por venir. ¿Qué sucederá cuando Kakaroto y Vegeta se enfrenten? ¿Podrá alguien detener a este Saiyajin imparable? No te pierdas el próximo episodio de esta épica historia alternativa. Y así llegamos al final de este emocionante episodio. La batalla apenas comienza, y las cosas solo se pondrán más intensas. ¿Qué les pareció el poder descomunal de Kakaroto? ¿Podrá Vegeta ser el rival que finalmente lo ponga a prueba? Déjenme saber en los comentarios que creen que pasará en el próximo capítulo. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y compartir este vídeo con otros fans de Dragon Ball Super. Y, lo más importante, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás las próximas teorías, historias alternativas y análisis épicos que tenemos preparados para ti. Gracias por tu apoyo, Guerrero Z. Nos vemos en el próximo vídeo.